He luchado siempre por superarme, entonces yo creo que todo lo que me he puesto a hacerlo, si me lo he propuesto, lo he conseguido. Pero el tenis de mesa eres tú, no es un colectivo, eres tú y tú tienes que luchar con tu capacidad mental, con tus reflejos, con tu irritabilidad, con todos tus defectos y con todas tus habilidades. Desde el año 89, 90 que empecé a competir, siempre que he participado en un campeonato de Andalucía, he sido campeón de Andalucía. A nivel nacional he participado en 32 campeonatos de España, y de esos 32 he llegado a la final las 32 veces y he conseguido 30 títulos nacionales. A nivel internacional, empezando por los Juegos Paralímpicos, que he hecho 5 Juegos Paralímpicos, pues tengo dos medallas de bronce en Barcelona, que es muy importante porque es la primera de la historia del tenis de mesa a todos los niveles, porque nunca sabía conseguir una medalla olímpica ni paralímpica en el tenis de mesa, y en Sidney, que también saqué bronce. Quedarte campeón de Andalucía absoluto, un jugador de ciudad de ruedas, eso es una hazaña que para mí tiene tanto valor como una medalla olímpica. La satisfacción que a mí me ha dado más el tenis de mesa es poder crear un club propio, apoyado por las instituciones, como fue la Federación, o ahora como es el Ayuntamiento de Monachís, donde puedes integrar a personas con discapacidad y personas totalmente normales físicamente. El poder enseñar, el poder decirle a la gente que hay más, aparte de una lesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!